La reconocida empresa prestadora de servicios de internet, ubicada en la capital del estado portuguesa, Tondernet, aperturó nuevas oficinas con espacios que se adaptan a la comodidad del cliente, ubicada en la carrera 3 frente a TRP. Aquí en esta sede vamos a mudar las operaciones del área de venta y el área administrativa, es decir que los pagos serán por acá, la ejecución de las ventas será por acá y todo lo administrativo y en nuestra sede central o principal de Ruzinca vamos a mantener todo el desarrollo del área técnica. Esta empresa siempre apuesta a la innovación y es que esta vez apertura la zona Smart Home ofreciendo dispositivos inteligentes que te hacen la vida más fácil ahorrándote tiempo para lograr alcanzar más metas diarias en tu soñada casa inteligente. Hoy queremos lanzar con la inauguración de esta sede la Smart Home. ¿Y qué es la Smart Home? Es las casas inteligentes, padre. Mire cómo lo hizo Soreli. Con esos pequeños aparatos que nosotros estamos viendo allá, que son interruptores, controles remotos, enchufe que decimos nosotros comúnmente, son inteligentes. ¿Y qué quiere decir que sea inteligente? Bueno, que con un aparatico de esos nosotros podemos apagar la luz de la casa desde el teléfono. Bueno, estemos donde estemos, en este momento yo podría desde aquí apagar la luz de mi casa en Varinas. Pero con esos aparaticos, por ejemplo, usted también puede programar que las luces se prendan a una hora y se apaguen a otra. Hay un aparatico, aquel aparatico negro que está allá pequeñito, eso es un control remoto inteligente. Usted con eso controla varios equipos y se olvida del control remoto tradicional. Y para los que son perdidos como yo, que viven botando las llaves, tenemos las cerraduras inteligentes. Ya vieron, ahí lo demostró Soreli. Son cerraduras que abren con la huella dactilar, pero que además deja un registro de quién la abrió. Lo puede hacer con una clave y si tú necesitas que alguien acceda a tu casa, puede generar una clave de manera remota. Tenemos unas cerraduras más grandes que tiene reconocimiento facial. Es decir, usted se le acercó a la puerta, ya reconoció que es usted y ¡tam! le abrió. Ah, pero si es una visita y tocó el timbre, le llega una fotografía al teléfono. Y si usted quiere, usted abre la puerta desde el teléfono. Es un intercomunicador, pero si usted está en la China, igualito le va a llegar la imagen. Pero, ¿qué necesitamos para que estos equipos inteligentes funcionen? Un internet que sea de buena calidad, como el internet que presta nuestra empresa, Tundernet. Porque si usted tiene un internet chimbo, los bichos no caminan, se quedan pegados. Así que desde nuestra sección noticiosa, felicitamos a esta empresa que llegó a Guanare a aportar para su crecimiento. Mayuri Betancur, TRP Noticias. Una importante jornada de salud gratuita llevó a cabo la Alcaldía de Guanare, dirigida especialmente a los atletas de las Escuelas Comunitarias de Paz, personal de la Alcaldía y comunidad en general. La actividad se realizó este lunes en el Parque Recreacional de La Peñita, donde se atendieron a 200 niños y adolescentes mediante consulta médica especializada, según información aportada por el doctor William Freites y el director del Instituto Municipal de Deportes, profesor Ramón Cañizales. Ahorita estamos haciendo un despistaje general cardiovascular. Estamos tomando electrocardiografía, estamos viendo la función cardíaca de cada uno de los pacientes que están acudiendo, estamos haciendo saturación pulmonar, se está haciendo también lo que son los parámetros antropométricos, lo que es pata, ya peso, despistaje de hipertensión arterial y diabetes. Además que se están haciendo las jornadas con un equipo de tercera generación, que es el equipo de ultrasonido. Lo que estamos haciendo hoy, estamos haciendo ecoabdominales, ecos pélvicos, ecos renales, ecos hepáticos, ecos colostáticos. Mañana veremos ecos mamarios, ecos tiroideos y ecos de partes blandas. O sea, hacemos un llamado a la comunidad que asista a los beneficios de estos servicios. Hay un dato muy importante. Todos los institutos y direcciones municipales de deporte, que pertenecemos a la Dirección Nacional de Deporte para Todos, en el Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, la conforman 335 municipios en toda Venezuela. Y Guanare, en estos momentos, con el alcalde de Paz, Oscar Nodoa, nos damos el lujo, nos damos nosotros el privilegio de ser el único municipio a nivel nacional que tenemos estos equipos de alta gama, de alta tecnología, para así nosotros poder reforzar y poder estar equilibrados con una salud mental y física a nuestros atletas y nuestros atletas de las escuelas comunitarias de paz. El alcalde Oscar Nodoa ha fijado directrices para apoyar a los atletas de las escuelas comunitarias a través de la Dirección de Deportes, resaltando la importancia de estas jornadas de evaluación médica para garantizar la salud integral de los atletas. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos. La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez Núcleo Araure inició su periodo académico 2023-2 en la sede de la Escuela Juan Fernández de León de Guanare, con más de 580 jóvenes y adultos que se dieron cita para iniciar su formación académica en esta casa de estudios. Yanmar Rojas, de la Comunidad Estudiantil, informó la oferta académica de la Simón Rodríguez en carreras como Recursos Humanos y Financieros, Administración, Educación Integral e Inicial, Docencia Mención Inglés y para este periodo la apertura del Programa Nacional de Formación en Fisioterapia con la participación de 70 estudiantes guanareños. Rojas manifestó que en dos años y medio de funcionamiento de la Universidad en Guanare, con apoyo de docentes, administrativos y obreros, estudiantes y facilitadores de la Universidad Simón Rodríguez y de la Escuela Juan Fernández de León, se ha venido realizando una serie de actividades para el embellecimiento de la infraestructura y la planta física de la institución. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos. La problemática del combustible se ha agudizado en los últimos días a juzgar por las enormes colas en las distintas estaciones de servicio del municipio capital. Las denuncias sobre la poca gasolina que llega a la ciudad se publican a diario en redes sociales y medios de comunicación. Los usuarios se han organizado y tratan de obtener la poca gasolina subsidiada que llega a la ciudad en la estación de servicio La Victoria. Pero la mayoría critica que son infructuosos los esfuerzos para obtenerla. Este lunes, la estación de servicio Los Mangos publicó un aviso donde en vista de la contingencia se ven forzados a racionar el poco combustible que les llega. Dice el aviso, 40 litros para automóviles, 100 para camiones y 10 litros por moto. Un aviso con sello y RIF de la empresa. Para TRP Noticias, Jacqueline Campos. Un aviso con sello y RIF de la empresa.